Acompáñame en este capítulo de Impolíticamente Correcto a ilustrarte cómo funciona el juego De poder en nuestro país teniendo en esta ocasión tres grandes protagonistas Primero el presidente Luis Abinader, en el medio la familia Vicini y del otro lado tenemos a Leonel Fernández Ten mucha paciencia porque te prometo y te lo garantizo que ante ti va a quedar expuesto Por donde le entra el agua al coco en la política dominicana Y otro tema que ya es hora de tocar es, podemos titularlo, como lo que Danilo Medina nunca le perdonará a Leonel Fernández Ya lo sabes, son dos temas en esta entrega, quédate con nosotros hasta el final Señores, este mes un poco inactivos, ya saben ustedes por qué lo dije en un capítulo anterior Pero ya estamos de vuelta y quiero exhortarte a que te reactives con la suscripción en el canal Si no lo has hecho y eres habitual, pero que también nos ayudes compartiendo nuestros contenidos en tus redes sociales Siempre que gustes, ah, y no olvides activar la campanita Miren cómo funciona la política en República Dominicana Si hay dos mandatarios que se han entendido perfectamente bien con una de las más poderosas familias de República Dominicana Que es la familia Vicini Estos son Leonel Fernández y ahora Luis Abinader Aunque es interesante porque Abinader también le está dando mucha participación a uno que siempre guisa Que es el poderoso de Santiago, Manuel Estrella Que al paso que va, en pocos años terminará siendo el hombre más rico de República Dominicana Todo gracias a las contrataciones que logra con los gobiernos, con el Estado Dominicano Ahora bien, ese mismo plan Vicini Que se ha entendido muy bien con los presidentes que ya he citado En el año 2024 tendrá un rol vital Se puede decir en términos literales que la familia Vicini es la que va a determinar Quién ganará las elecciones del año 2024 Oigan lo que estoy diciendo Pero primero tenemos que irnos a Leonel Fernández y Luis Abinader De todos es ya sabido que Leonel Fernández rompió su alianza con Luis Aunque en el PLD hay quienes dicen que eso es mentira Que eso es una cortina de humo Y que Leonel Fernández sabiendo supuestamente que no va para ninguna parte Lo que está haciendo es presionando al gobierno Para de cara al próximo cuatrenio quedar bien parado Yo no sé si eso es así Cumplo simplemente con citarle a ustedes lo que dicen ciertos elementos de poder Desde el partido de la liberación dominicana En todo caso, queda más que claro que Leonel Fernández va por todo en el año 2024 Pero lo mismo ocurre con Luis Abinader Y si yo cité a la familia Vicini es específicamente por eso Porque ella está en el centro Y tendrá que decidir entre dos grandes amigos de esa familia Y ese es el detalle que tiene que quedar expuesto ante tus ojos Como una familia tan poderosa Tiene o más bien se ve obligada a tener que elegir entre Leonel Fernández o Danilo Medina Como una familia, dada las circunstancias Tendrá que verse obligada a elegir entre dos grandes amigos Dos grandes colaboradores de sus intereses Por un lado, Leonel Fernández Y por el otro, Luis Abinader Es algo así como que, bueno, si Luis tiene un 40 y tanto Y Leonel un 38 Bueno, pues nosotros vamos a apoyar O vamos a darle el empujón definitivo a Luis Abinader Para que sea el que gane Pero si lo que ocurre es lo opuesto Entonces esa misma familia va a apoyar a Leonel Fernández Sin importar la amistad, la buena relación que tienen con el presidente Luis Abinader Y ese es el detalle que tiene que quedar ante todos nosotros Pero ahora bien Aquí lo inquietante, más que interesante Oigan la palabra que utilicé Lo inquietante es que Luis Abinader sabe eso Esa realidad opera más a favor de Leonel Fernández Para quien ya eso no es sorpresa Porque ya está habituado a ese tipo de viraje de la plutocracia, de la oligarquía Pero Luis Abinader lo sabe, lo puede inferir Pero para él es perturbador Para él eso le trae intranquilidad No es lo mismo un manager o un coach en equipo Que ha estado en unas ocho finales Un Steve Kerr, por ejemplo Es muy difícil que sienta la presión Ya ha estado en ocho finales Digamos que es tres con Chicago Dos con San Antonio Con Golden State Y unas cinco finales No, más de ocho Son más No, para él es un poco más difícil eso Pero para un manager, un coach Que se enfrenta a sus primeras finales La cosa es diferente Eso mismo es lo que está pasando con Luis Abinader Que a pesar de pertenecer a esa oligarquía En menor medida No conoce la naturaleza De los juegos de la misma No al menos al nivel de Leonel Fernández Que ya ha sido presidente tres veces Es a Luis Abinader A quien más le inquieta El hecho de que una familia poderosa de este país Haga un viraje inesperado En función de cómo pueda cambiar el panorama político Es por eso que incluso el mismo Ramón Albuquerque Guido Gómez Mazara A pesar de que no necesariamente sean elementos Que de momento empaticen con los intereses eleccionistas de Luis Abinader Pero a pesar de eso Han señalado que la oligarquía tiene un comportamiento específico Ellos te apoyan en todo Te meten en líos porque muchas de las políticas Que ejecutan los presidentes Bueno, de hecho la gran mayoría Tienen como finalidad Complacer los intereses de esa clase dominante Pero al mismo tiempo Esas ejecutorias tienen unos reveses A nivel social Que afectan la imagen de un presidente Y pueden comprometer la intención de voto en las urnas Y paradójicamente Esa misma clase empresarial Que te llevó a ese punto Cuando se da esa situación Lo que hace es que se vira Para el candidato opositor Que tiene más posibilidades De llegar al poder Oigan bien como son las cosas O sea, yo si soy presidente Le complazco algunos deseos A la clase dominante Pero eso trae su repercusión política A nivel más bajo Y por lo tanto Caigo en desgracia con la gente Y como consecuencia No me puedo reelegir Esa misma clase lo que hace Es que me suelta en banda Y se va con el otro Yo no sé si a eso Usted quiere llamarle traición Pero así es la política Así es el juego de poder Y créanme Que no le hace nada bien A la salud psicoemocional De Luis Abinader Estar pendiente A cualquier viraje De la familia Vichini En el supuesto De que se dé Que un Leonel Fernández O cualquier candidato Del PLD Que no sea del Danilato Pueda llegar a tener Más chances que él Ahí la cosa se complica Pero cierro con esto Habría que ver Si una familia como esa Se arriesga A hacerle un viraje A un presidente en ejercicio Porque tampoco es inteligente Tampoco es sensato Subestimar La fuerza de un presidente En ejercicio Ser solar es la solución Definitiva para que tengas Energía eléctrica De manera ininterrumpida Llama al número que ves En pantalla ahora mismo Para que te pongas En contacto con los expertos En la instalación De paneles y celdas Fotovoltaicas A nivel doméstico Y empresarial Ser solar Una sola inversión Una solución Para toda la vida Farmacia Medicar GBC Es la farmacia De los dominicanos Abierta de lunes a domingo Y con los medicamentos A un 20% De descuento Y otra buena noticia Es que está Expandiéndose Por todo el territorio Nacional Farmacia Medicar GBC La farmacia de los dominicanos Hasta octubre del año 2019 El mantra que se repetía Internamente en el PLD E incluso hacia afuera Era que Danilo Medina Era por mucho mejor estratega Que Leonel Fernández Lo que sigue No es una oda Reivindicativa Hacia la figura Del expresidente Fernández Sino más bien Acotar algo Que de hecho Nos pasa a nosotros En nuestra vida cotidiana Y que le pasó A Danilo Medina Y es la historia De dos personas Un joven Que es el mentor De otro Fue su maestro Pero pasan los años 15, 20, 30 años Y mientras Ese maestro Que es lo común De hecho Ve en ese Ser humano El mismo Mosalvete Al cual Él instruyó Por más que envejezca Por más que cambien Sus facciones Por más que se module Su voz Pero él ve siempre A ese niño Que él le dio La oportunidad Esa impronta Fija Le impide A esa persona Reconocer La evolución Para bien Que ha tenido Ese muchacho Que ya no es tal Que ya es un hombre Y que ya incluso Lo ha superado Eso es Lo que suele pasar Cuando Hay dos socios Uno Que le da La oportunidad Al otro En un negocio X Después se separan Porque se ponen En desacuerdo Y resulta Que el que se fue Prospera más Con Danilo Y Leonel Me temo Que ocurrió Algo similar De hecho Danilo Medina Era o fue Durante mucho tiempo Mejor estratega Que Leonel Que Leonel Ahora bien De cara A lo que pasó En el año 2020 Y juzgando Las cosas De manera Retrospectiva Yéndonos Del presente Hacia el pasado Podemos Concluir Al vuelo Que al menos A esta altura De juego Leonel Fernández Es mejor Estratega Que Danilo Medina Porque pudo Tener la visión A futuro De lo que Acontecería En el país Teniendo Danilo Medina Como candidato A Gonzalo Castillo Yo no creo En verdad Que Leonel Hubiese cedido En el PLD Si el candidato Hubiese sido Reinaldo Pared Pérez Como él dice No lo creo Pero Leonel Alega eso Y a mí Me da por Pensar Que aquello No es más Que un relato Que busca Dejar bien parado A Leonel De cara A esa figura Que se vende De él De que es Una persona Que Cuya sed De poder Es insaciable Y él dice No Mi problema Fue con que Se eligiera A Gonzalo Castillo Un inexperto Una revista Un parvenu Pero si hubiese Sido un hombre Con cinta De estadista Como Reinaldo Pared Pérez Yo hubiese cedido O sea Esa declaración No hace más Que arreglarle Las cosas A Leonel Y en verdad Yo no se la creo Pero dicho esto No se le puede Restar El mérito A Leonel De que Danilo Medina Se equivocó Cometió Un gran error Al pensar Que solo Con el poder Del estado Bastaba Para imponer A un candidato Y luego Presidente Títere Que es lo que Se pretendía Fuese Gonzalo Castillo Aunque nosotros En una ocasión Hicimos un análisis En el cual Pronosticamos Que si Gonzalo Castillo Ganaba Eso de ser El tonto útil De Danilo De Danilo A lo sumo Le iba a durar Al expresidente Medina Un año En el momento Que Gonzalo Castillo Somatizara El poder Las cosas Iban a cambiar Y eso Iba a traer En consecuencia Otra división En el PLD En esta ocasión Internamente En el mismo Danilato Ahora bien Que es eso Que Danilo Medina No puede Perdonarle Ya a Leonel Bueno señores Eso mismo Que ha quedado En evidencia Que Leonel Fernández Ha hecho Un comeback Y de cara A esa función A esa etiqueta De estratega Hoy día Tiene una dimensión Mayor que la De Danilo Medina Y eso Usted puede Concluirlo Al vuelo Al ver Como la figura De Leonel Políticamente Es ahora mismo En términos Incluso irónicos Más potable Que la de Danilo Porque fue Danilo Medina El que firmó Un pacto Al vapor En el 2015 Que lo sepultó Políticamente Para viabilizarlo Al mismo tiempo Para ser el candidato De la reelección Pero al mismo tiempo Le trancó Le cerró El camino Para nunca más Volver a ser Candidato presidencial Y con esto Le arrebató Algo más fuerte Que el poder mismo Y que es eso Precisamente La esperanza De volver Al poder Algo más fuerte De volver Algo más fuerte Gracias por ver el video.